hola chicos qué tal cómo están cómo se encuentra todo bien yo sé que sí bueno chicos ahora vamos a quiero enseñarles este mi dormitorio este vamos a enseñar como dolor mi pantalón un boxer y una camiseta o polo y también acompáñenme a barrer pues también quiero aconsejar los chicos que bueno este yo me caso siempre barro dos veces al día todos los días barro dos veces porque así me ahorro tiempo y no se acumula tanta cochinada tanta suciedad tanto polvo entonces esta es una parte de mi rutina que hago por ejemplo estoy sacudiendo este un paño de fibra estoy sacudiendo en este momento no retiro mis cositas y porque acá hay mucho polvo entonces después de sacudir o también después para un trabajo mojado pero en este caso como no está muy sucio mis muebles entonces solamente paso el pañito este paso el paño y bueno pues a sacar el polvo no entonces después también un consejo que les doy es que cada limpieza que hagan este lavar los los trapitos con agua y vinagre y aparte le sale el mal olor y aparte también lo deja blanquito bien limpio y da gusto así limpiar tan bonito y uno se siente pues lo máximo te sientes bien realmente si usted me gusta un poco ronca disculpe disculpen porque estoy con el dolor de la garganta este con todos un poquito de tos pero lo que pasa que como tengo alergia al polvo ahora por ejemplo por ejemplo yo hago limpieza profunda dos veces o una vez al mes limpio todo el retiro los muebles limpiamos este el ventilador mi hermano se encargaría de sacar el ventilador no después de ahí también pues limpieamos las paredes no entonces bueno este este spray que ustedes ven premium es buenísimo para la madera pues le deja con un olor delicioso a limón y lo paso no lo paso y la mueble queda brillando entonces es muy útil muy yo recomiendo usarlo porque el olor es buenísimo no y te deja brillando la madera entonces también uso en las puertas después de sacudirlas mi rutina es como ustedes como les digo dos veces ya el miran acá por ejemplo ordenado mis polvos no está organizadito también ahí está los estampados y ahí facilito los agolores estampados acá esto no tiene estampado ese no está estampado y algunos sí entonces así está ahora por ejemplo vamos acá por ejemplo está la media lo que se tiene no y bueno pues y acá vamos a ver los pantalones mis pantalones chin están ahí y entonces en este caso por ejemplo nos turnamos a veces le toca a mis hermanos a mi hermano que varón a veces también este a mi hermana mi otro hermano no porque no tiene su departamento bien otro lado ya él esa parte entonces pero en este caso ahora mi mamá por ejemplo a veces viene a dormir conmigo la cuchara que está ahí es porque ha tomado su jarabe y bueno entonces acá estoy limpiando también no y como les digo lo estoy mostrando simplemente lo que hago yo continuamente no para para que no se acumule tanto el polvo porque hay demasiado polvo al menos cuando abro la ventana no entonces así que este es alcohol en gel que hace las buenas medicinas acá está limpio porque ya esto lo he limpiado entonces acá hay vitaminas estos son vitaminas también y bueno pues chicos acá así que también lo que recomiendo de chicos que los paños que ustedes usan tienen que lavarlos con agua y con vinagre que buenísimo ahora yo les enseño como estoy sacando el polvo miren que yo todos los días como les digo este dos veces a la semana este barro pero miren cómo va a salir la cochinada porque porque la ventana lo abrimos y entra mucho polvo entonces también bueno entran mis perritos mis hijos que son mis amores que son los perritos y botan sus pelitos pero bueno igual no me importa porque son mis hijos y los amo con todo mi corazón entonces ahí de acá les mando saludan todos los perritos perrijitos a los que son perros vagos y todo no porque pobrecitos se me parte el corazón cuando lo veo en las caídas en el frío en el sol así que por favor ayúdenlo por favor no les traten mal así que señores ustedes señores caballeros ustedes damas niños niñas ayuden a sus familiares a ser organizados limpios ahí están mis sandalias yo entro al cuarto con estas sandalias y limpio con otras sandalias o en todo caso también las lavo bien para no ensuciar ¿no? también te cambias de zapato o algo así ¿no? ese de ahí es por ejemplo esto de abajo está el patio y arriba ya es otro lado ¿no? vas a otras habitaciones entonces chicos así es este cuarto ¿no? la limpieza entonces es muy fastidioso el polvo y miren como se está juntando el polvo pese a que yo barro dos veces imagínense que yo le dije una semana sin barrer o sea yo me muero realmente nos murimos todos porque el polvo es fuerte entonces así es chicos así que este bueno ojalá que no les aburra mi como se llama mi video y pues ojalá que ustedes vean y se motiven pues a ser unas personas pues que les guste la pereza a hijos dejenlo al lado y ustedes entretenganse limpiando organizando este van a ver que ustedes yo yo también me canso pero yo me entretengo buscando algo ¿no? así que me encanta limpiar me encanta hacer ensaladas y hacer muchas cosas que me gusta leer también y bueno no sé perfecto así que voy a enseñarles como doblo mi pantalón en mi caso ¿no? y lo tengo siempre bien organizado bien ordenado ojalá que se vea bien eso también me preocupa a veces porque como yo no sé de estas cosas y bueno tengo un celular nada más mi laptop se ha malaurado ya así que acá les enseño el pantalón como tengo que bueno yo lo doblo así ¿no? este tipo de bolsillo ¿no? más fácil para mí ¿no? y rápido ¿no? cuando tú quieres viajar por ejemplo tienes la maleta tus pantalones y llevas tus tres pantalones y listo ya está formadito el pantalón ¿qué les parece chicos? ¿quedo bien o no? bien ¿no? bueno chicos entonces acá también ustedes vean miren acá los pongo ¿eh? y ahora les voy a enseñar vamos a enseñar bueno mira yo les he quitado un boxer a mi hermano un gazoncillo a mi hermano entonces para poder enseñarles como como se dobla ¿no? así que ahí vamos vamos a enseñarlo ¿no? ustedes van viendo es fácil ustedes ponganlo en práctica yo también soy cabeza dura y no me acuerdo pero a mí me gusta insistir me gusta insistir y bueno al final me sale recién fue con las sábanas y las toallas ¿no? lo que tengo en el anterior video ¿no? como doblo las toallas como doblo las sábanas nadie nace sabiendo todos aprendemos los videos son muy interesantes también uno aprende mirando y también aceptando las críticas constructivas y las preguntas también contra que no sean groseras así se doble el boxer chicos ¿no? así se dobla y también hay otra forma ¿no? pero en este caso yo estoy apurada porque si no ustedes van a decir ¡ay! el video es muy aburrido entonces entonces acá las medias facilísimo las medias muy fáciles yo yo particularmente lo hago así quizás otras personas lo hagan de muchas maneras pero a mí me gusta de esta forma y yo me quedo con esta forma la forma del bolsillo de la carterita no sé pero yo lo hago así y yo me quedo con esto así que eso es lo que quería enseñar a los chicos ya después les enseñaré las demás cosas y a planchar mí me quedo con esta forma la vez que no lo hago así porque siquiera entonces ya lo hago así porque no puedo decir si siempre estoy esperando